Muy buenas amigos y amigas, soy GamerPoluntubo y estamos aquí un día más en mi canal y vamos a jugar a Super Smash Bros. Llevamos por el decimoquinto capítulo gente, ni más ni menos. Así que espero que os guste este capítulo y vamos allá. Pues nada gente, continuamos por donde lo dejamos por última vez, que fue aquí, al acabar esta mazmorra. Y yo diría que... y este espíritu Baloo se parece al de Mulan, ¿no? Yo diría que si no vamos por aquí, me iría por aquí abajo, pero no podemos, ¿no? Pues no, vamos por aquí a la derecha. Un Charizard XXL. El rival será gigante, ok. Pues ho, ho. Hombre, es que si te permite saltar un salto adicional, ho, ho forever. Baloo. ¡Wala, Baloo es del... Es del... ¿Cómo se llama? Del Zelda Wind Waker, tío. Que no me acordaba del Wind Waker. Ven. Tío. No. ¡Oh! Continuar. Es verdad, tío. The Wind Waker. Que estaba en una isla. Sí, 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 sí. ¿Veis cómo tengo yo memoria? Pues qué tonto he sido que no me acordaba del personaje. ¿Lo había agarrado? ¿No? Para abajo, hombre. Sáltease aquí. ¿Eh? ¿No? ¿Qué dices? Para abajo. Vale, pilla eso. ¿Lol? Que no se puede coger. No, 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 no. Es un objeto que hace daño, ¿sabes? Esto sí. Comida. Vale. Ah, que no es comida. ¿Qué dices ahora? ¿Lol? Que estamos en modo picante nosotros ahora. No. Para abajo. No. ¿Pero qué haces, Kirby? ¿Qué haces, tío? Cae para abajo fuerte y ya estaba muerto el tío. Lol, qué guapo. Vale, te agarramos. No se puede. ¿Pero martillo giratorio? Sí. ¿Vienes desde aquí? Para abajo. Venga. Lo he agarrado, pero lo he soltado. No sé por qué. Vale. No. Para abajo. Disparale. Vale, bien, 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 bien. Ya pensaba que no podríamos. Anticaídas. Lol. No está mal. ¿Cuántos pokémons tienen que haber en este Super Smash Bros. Ultimate? Un gomba. Dificultad uno. Menos faltaría. Y es super pequeño encima. Vamos. Enano. Además no hay poder. Derrota todo un ejército. ¿What? Venga. ¿Te imaginas que podáis interactuar con ese fondo de pantalla? O sea, fondo de pantalla. ¿Qué estoy diciendo ya? Con ese fondo. Agarra este. Va aquí. Martillazo. No lo co... ¡Uala! Qué guapo el Kirby así. Sí. Vale. No. Uh. Ya decía yo. A ver si nos va a sacar. No, era super fácil en verdad. Pero ha estado divertido, ¿eh? Ha estado muy divertido. Vale. Vale, a ver. Un Snorlax, gente. Un Snorlax. ¿Y esta piedra? ¿La podemos romper? Ah, con las bombas, tío. ¿Un Gyarados? Foto, foto. Ataca aéreo más. Ok. Otro Pokémon. ¿Estamos en la isla de los Pokémon? ¿O qué pasa aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es eso? ¿Se rompe el mapa o qué pasa aquí? Una barrera de luz emana de la grieta. Y te corta el paso. Ok. Vale, y tiene dos barreras, eso. Aquí es una. Segurísimo. Vale, nos falta la rosa. Ok. Pues un nuevo objetivo, gente. Llegar a ese sitio. Seguramente será una mazmorra. Se nos ha abierto un camino por aquí. Vale. Pues vamos a limpiar esta zona por aquí. No lags pequeño y nos gana en formación. Vamos a ver. ¿En qué nos gana? En gana, este es más por energía antes de que se agote el tiempo. El rival no tiene la intención de moverse. No se puede mover. A ver. Un ho-ho y un jar a dos. Y aumentamos el nivel, obviamente. ¿Nos subimos al 100? Por poco, seguro. Así, perfecto. Eso ya más comedero de cabeza. Ya más adelante. Ganas, no nos vale. Lo de antes. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Agárralo. Bueno, pues vamos a bajar la silla. Ya está. Aquí lo preocupante es el tiempo. Ridley. Ese es el personaje de amigo que tengo yo. El Silver Dead Dog. Ese es de Sonic. Y por aquí... Oh, Cupido. Mira tú. Tenemos tantas zonas a la que ir. Vamos por aquí. Vale. La formación contra Sonic la perdemos, eh. Vale. Vale. LOL Fuera, hombre Que raro este mapa, tío La verdad es súper raro, eh Plessy Yo no jugaba Ah, vale, ya sé cuál es El dinosaurio del World El Super Mario World, creo De la Wii U Y nos gana, tío, la formación ¿En serio? Pues nada Este Quiero mi Ho-Ho ¿El Ho-Ho o el mejor? Vamos No, no, no Vale, ya sé cómo va esto Aquí abajo se puede ir Hay una roca Y ahí está la tortuga LOL Y hay que romper esto A ver si podemos Tío, ese combo No te creo 4, 5 Y 6 Tío, de verdad Es que No puedo absorber, tío ¿Para abajo? ¿Para abajo? No Ese giro que ha hecho me ha matado A ver si ahora se nos da mejor Vale No, no 1, 2, 3, 4, 5 Para abajo Es nuestro ¿Vale? ¿No? ¿Por qué te suicidas, Kirby, tío? ¿Por qué te suicidas? Encima, con la espada Podrías llegar a la plataforma de arriba Y no bajar Es que no sé por qué bajaba ahí Hasta las profundidades del mar Por favor Venga Cómete más, hostias Es que No lo podemos hacer peor, eh 4, 5 Nos dan el aire No Vale, ahora Ahora No está la tortuga, eh Uf 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 por el juego Uala Por cargar el martillo, tío Que retrasado, tío De verdad Ahora sí, ¿no? Cuando menos te lo esperas Vale Y ahora también Madre mía Ay Podrías estar en el agua Indefinidamente Qué bueno Bless you forever, entonces Me mola, me mola Ese personaje Vale Vale, a ver El agua viene con tanta fuerza Que si te sambuyes En ella te arrastrará O sea, no podemos continuar O sí Ops No te creo, loco Ahm Uh Y por aquí Puedo sumergirme Vale Mewtwo Loli nos gana en formación Vale, pues nada Otra vez 10.000 Ahí te quiero ver Ahí te quiero ver Es que encima está evolucionado Ese espíritu Mewtwo Shinny Mewtwo Shinny Bueno, Mewtwo Shinny No sé yo, eh Vale, lo del agua Me va quitando vida Me vas quitando vida Tú Madre mía Cómete más daño Que te veo más perdido Te veo más perdido, Kirby Vale Nos va quitando vida Poco a poco esto No Vale ¿Muere? No Se aparta el cabrón Muere ya, hombre No, tiene la espada Vale 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 Tenemos esto Vale Tío, que falso Muérete ya Hombre, tío Lo quería echar de la pista Y no salía ¿Sabes? Antisuelo dañino Aquí te quiero ver Un espíritu bueno Llenar huecos Flor dañina Los troncos Los troncos que caen por la cascada Sirven para no sé qué No sé cuánto Si me dejaran leer Oh, Pikachu Oh, Pikachu Oh, Pikachu Conseguimos a Pikachu Qué bueno Pues nada, vamos allá Y lo ganamos No, no No lo ganamos en formación Cuatro mil Cinco mil Pues nada Tenemos que subirle de nivel a ese espíritu En su territorio encima Pues toma ¿Qué dices? Joder, macho Te la estás comiendo toda Baja para abajo Pilla la flor Lanza Ahora Y cuando venga otra vez Pumba No sirve Joder, cómo aguanta Pikachu Me va a ganar al final Me va a ganar Oh Se suicida Círate Madre mía Cuando vean No te lo esperas Que disparas al azar Hacia la derecha Se pone el Pikachu Hacia la derecha Y se lo come Esto es para cagarse Vamos Tenemos que dejarnos caer por aquí Ah, volvemos a la misma zona de antes Ah, pues tenemos que hacer esto Entonces Capacidad de nadar Y vendaval Vale Eso lo podemos contrarrestar fácil Pues nada Ponemos este Y ya está Nuestros queridos amigos Latios y latigas Ah, que la hemos quitado LOL Que guapo En serio Está este personaje En el Super Smash No Sube Kirby, tío Kirby Por favor Vale Cabrón Venga ahí Venga Hombre De verdad Facilidad de aviación Oh, no está mal, eh Y continuamos Con la aventura Islas Wuhu Wuhu Vale Ah, que ya Ya podemos Piar la barca Vale Vale ¿Ha visto como tenemos el mapa ya? ¿Esto es un maestro? ¿Esto qué es? Uy, uy Esto me da miedo, eh Donkey Kong 8 Derrota al luchador principal para ganar Vale Suelo ignio El suelo del escenario está en llamas Te daña y lanza El rival irá equipado con un martillo Vale Formación A ver si esto nos da el combo perfecto Y si aumentamos al 99 Sería lo mejor ya Pues venga Perfecto Madre mía El maestro Esto no es un espíritu normal, eh Por lo que veo No tiene pinta Lol Tu, tu, tu ¿Ha visto como está jugando ese? Hay que jugar así Venga Lol Venga Si, si, si Caídas, caídas Todo el rato Tú salta para arriba Que con Kiri vas a caer Tranquilamente hacia abajo Pues nada, gente Me parece que lo vamos a dejar aquí La verdad que ha sido un capítulo bastante largo Y hemos desbloqueado bastantes cositas Y aparte un luchador como Pikachu Hostia Ya está disponible la actividad de este espíritu de Arunia Vale ¿Y qué haces aquí? Avalancha A ver Vamos a ver cómo funciona esto Y lo vamos a dejar Gracias por venir Mejoría y pérdida El espíritu que aprenda mi estilo Logrará resultados tan espectaculares como estos A ver Si queremos quitar el defensivo Y poner otra Vale, vale Lo vamos a probar con este por ejemplo Va Bueno, es que ese te ofrece Aprende el estilo ya Vale Pues nada Ya está Solo quería probar para ver lo que hacía Pues nada, gente Espero que os haya gustado el vídeo Suscribiros Dadle like Y hasta la próxima